Muévelo, 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 muévelo miles rápidos para abajo, para abajo, para abajo. Más abajo, más abajo, más abajo hasta el suelo, hasta el suelo, hasta el suelo, hasta el suelo Bueno señoras caballito Lo �ängamos pasando Si, 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 si Suen, suen, suen Bueno señoras caballito Ahí esta Ista 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 Sí, sí, sí Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Así con soltura, mamacita, con soltura Los novios de las ciudades se estitan en los salones Los rancheros con su cliente, allá por los callejones Los ricos en la panqueta, a pantalla con chequera Los pobres con la pereza, empeñando la cartera Del Zócalo a la Alameda se baila calabaciado En el rancho guarachazo y el oscuro repegado En las salas mejorales y en el patio chiqueadores En el rancho desvelado y en el pueblo veladores A veces me siento y pienso y a veces no más me siento A veces no más me tomo o me meto más adentro Ya con esta me despido de irte en la revoltura Le dejó la cascarita y ahí le pones la voltura Al centro, al centro, al centro, al centro, al centro, al centro Hacen un pasito, un pasito prohibido al centro Hacen un pasito prohibido Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muévelo, muévelo, sí Ven a bailar, ay Ven a gozar, ay Que salmosura, ay Ven a gozar, ay Muévelo, 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 muévelo Más donde se te para Muévelo, 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 muévelo Tienes que te gustar Ven a bailar, ay Ven a gozar, ay Que sabroso, que sabroso Ven a gozar, ay, ay, ay Ay, 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 ay Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Más abajo, más abajo, más abajo Al suelo, al suelo Uy Sí, sí Bueno, se nos acaba que el peludo Así que suena la cumbia con el peludo Suena y dice Oye, mamá, me bailé con los hijos Porque los hijos de los mis perritos Un perrito, peludito, mi bonito Yo no me quedo como si fuera a mí Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo besaba y también lo peinaba Oye, Moisa, ¿qué fue lo que te pasó? Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime, Moisa, dime por favor Yo lo estoy pidiendo una explicación Porque, ay, ya no se usa peludo Ya no logre tu peludo Yo no logre tu peludo Se pelupea un peludo Porque, ay, ya no se usa peludo Ya no logre tu peludo Yo no logre tu peludo Se pelupea un peludo Y es que ya no se usa peludo Oye, mamá, me bailé con Rocío Porque Rocío, peludo, mi perrito Un perrito, peludo, mi bonito Y lo quiero como si fuera a mí Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo besaba y también lo peinaba Oye, Rocío, ¿qué fue lo que te pasó? Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime, Rocío, dime por favor Yo estoy pidiendo una explicación Porque, ay, ya no se usa peludo Ya no logre tu peludo Yo no logre tu peludo Se pelupea un peludo Porque, ay, ya no se usa peludo Ya no logre tu peludo Yo no logre tu peludo Se pelupea un peludo Peludo no lo quiere muchis, 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 muchis Peludo no lo quiere muchis, muchis, muchis Pelado, pelodo, perre, te impudo Yo no sé qué le pasa a Mariela, que el trabajo ya no le interesa Si le más no le duele la muerte, también los oídos ya está en la cabeza Si le más no le duele la muerte, también los oídos ya está en la cabeza Si le más no le duele la muerte, también los oídos ya está en la cabeza Si le más no le duele la muerte No le gusta ni hacer la comida, ni comer, ni pasar, ni lavar No le gusta ni hacer la comida, ni comer, ni pasar, ni lavar Pero si le gusta la bebida, ya está en la cocina, se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida, ya está en la cocina, se va a emborrachar Lo que tiene son ganitas de bailar Si le más no le duele la muerte, también los oídos ya está en la cocina, se va a emborrachar Si le más no le duele la muerte, también los oídos ya está en la cocina, se va a emborrachar Si le más no le duele la muerte, ya está en la cocina, se va a emborrachar Si le más no le duele la muerte, también los oídos ya está en la cocina, se va a emborrachar Y arrancarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser, y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada, que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, que a mí me recuerdas Que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, que a mí me recuerdas Que no quede nada de ti Ni de los besos que te di Para convencerte mejor que yo Ya te perdí Bueno señoras, vamos a hacer un pequeño descanso